Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos Porque no caminas junto a mi, de la mano solo sin decir Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti en silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Y sé muy bien que a veces puede más, la costumbre que la soledad A veces tanto te queda, intenta separarnos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti en silencios que habitar, ningún secreto que ocultar